Los jugadores del Municipal de Pérez Celedón se encaminan a completar la primera semana de trabajos. Por ahora, solo se puede en grupos pequeños. Es por eso que el cuerpo técnico de los generaleños tendrá que echar mano a la creatividad a la hora de trabajar movimientos para los partidos. Generales también, es lo importante ahora, cuando logramos estar juntos, pues el timing de los movimientos colectivos es lo que vamos a tener que ser muy, muy creativos para poder lograrlo. Si se inician 17 o una fecha cercana, poder tener el grupo listo. ¿Y cómo son en este instante las prácticas usando esos grupos pequeños? En algunos momentos, sí, son sesiones cortas, intensas, debemos llevar muy bien lo que es la carga. En este ejercicio, hemos buscado construir gradualmente, de menos a más, la mejor forma física posible en su resto de grupos de siete jugadores. Hemos diseñado grupos por líneas, cada una línea con su portero. El tiempo de cuarentena colaboró para que jugadores lesionados en el Pérez Celedón se recuperaran y otros avanzaran. Después de esa prisa, hay unos jugadores lesionados. Gabriel Leiva, el quinto metatarsiano, se había resentido en un entreno antes del partido contra esa prisa. Y Gustavo Díaz, con problemas de pubalgia, ellos se siguieron con tratamiento, estuvieron en control. Leiva vino recuperado, Gustavo Díaz aún está en fase de recuperación. Y hace dos días, José Sánchez salió a explotar por su parte y se lastimó la planta al pie, se le hizo una placa para descartar cualquier fisura. Sino que tenía un poco de inflamación y moleste. Hoy les tiene información de que mañana él ya puede volver a entrenarse al grupo que le tocaba. Los guerreros del sur comenzaron trabajos en cancha el viernes anterior. Gracias. Gracias. Gracias.